Tantas guerras, tantos conflictos, en la casa, tantas peleas, parece que no queremos entendernos, pareciera que incluso hubiera más cosas para dividirnos que para unirnos, como si tuviéramos menos cosas en común que las que nos dividen. En el mundo hay un anhelo increíble de paz, o por lo menos eso es lo que nos dicen, tal parece que las guerras que hay un día, que todo lo que sucede es porque estamos buscando la paz y creemos tener la razón, pasando por encima de la perspectiva del otro. Nosotros erigiendo en nuestras vidas la bandera de la paz. ¿Y qué tal en tu vida? ¿Sientes que te hace falta paz? ¿Has buscado paz en tu vida? ¿En dónde has buscado la paz? ¿Con quién has buscado la paz? ¿Has buscado la paz en promesas políticas? ¿Has buscado la paz tal vez en espiritistas, en cosas extrañas, que inclusive no van con tu fe, pero es que te dijeron que te iba a dar paz? ¿Has buscado la paz en los estupefacientes, en las drogas, en los medicamentos? Pues mira, en el mundo tenemos muchas formas de buscar paz. ¿Por qué crees que hay tantas prisiones, tantas cárceles construidas? Y que su gran mayoría están llenas de personas. Porque tratamos de mantener la sociedad estable, porque tratamos de que haya paz en la sociedad. Pero pareciera que cada vez estamos más alejados de ese propósito. La palabra de Dios nos dice que Jesús es príncipe de paz. Que Dios viene a traer paz a nuestra vida. Pero que esa paz no es una paz como la da el mundo. Sino que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pareciera que la paz que da el mundo, o la paz que encontramos en nuestra cotidianidad, para no hablar en forma despectiva usando la palabra mundo, ¿no? Pero la paz que encontramos en nuestra cotidianidad es una paz como reactiva. Ey, tú cometes un delito, te meto a la cárcel. Ey, te está faltando paz, no eres capaz de dormir, te doy unas pastillas para que duermas. Ey, falta paz en tal parte del país, en tal parte del mundo. Bueno, entonces pongamos armas, establezcamos fronteras y tengamos paz a través de la amenaza, ¿no? A ver quién tiene el arma más grande. Pero Jesús dice, esta paz que da Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Se te van a acabar los problemas? Seguramente no. ¿Se acabarán los problemas del mundo con la paz que trae el Señor? Seguramente no. ¿Dejarán de haber guerras? Todavía no. Pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento es una paz que está dentro, porque Dios está dentro. Es una paz que te hará estar en calma, estar en tranquilidad, aún cuando el panorama no sea el más alentador en tu vida. No sé, tú sabrás en qué cantidad de cosas habrás buscado la paz para tu vida y para tu familia y qué sé yo. ¿A qué tantas cosas, a qué tantas personas le habrás dado la oportunidad de que te traiga la paz? ¿Qué tal si al día de hoy abres tu corazón, abrimos el corazón juntos y dejamos que Dios traiga esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Abre tu corazón. Y digamos juntos, Señor Jesús, tu palabra dice que tú traes paz. Pero que traes una paz no como la da el mundo, sino que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dile, hoy Señor Jesús, yo quiero experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo creo que tú todo lo puedes. Yo creo que tú tienes poder para traer paz a mi vida, inclusive para solucionar cada situación de mi vida. Pero sé que todo pasa por una razón. Y que me estás ayudando a crecer y a ser mejor. Hoy, Señor Jesús, quiero experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, si mis problemas se van, maravilloso, es lo que quiero que pase. Quiero superar ya este dolor de mi vida, quiero superar ya este dolor de mi corazón. Quiero, Señor Jesús, que restaures mi casa, que restaures mi familia. Quiero, Señor Jesús, que soluciones mis problemas económicos, financieros. Quiero, Señor Jesús, que mejores mi relación con mi familia. Claro que quiero que se vayan los problemas. Pero, Señor Jesús, primero quiero que traigas paz a mi corazón. Y esa paz que sobrepase todo entendimiento. Trae paz a mi corazón. Que sobrepase todo entendimiento. Que sobrepase todo entendimiento. Eres príncipe de paz. Amado Jesús, solo tú puedes cambiar. Amado Jesús, solo tú puedes cambiar. Solo tú puedes cambiar. De piedra en carne el corazón. Tú eres príncipe de paz. Amado Jesús, solo tú puedes cambiar. Amado Jesús, solo tú puedes cambiar. Amado Jesús, solo tú puedes cambiar. Tú eres príncipe de paz. Amado Jesús, solo tú puedes cambiar. Tú eres príncipe de paz. Amado Jesús, solo tú puedes cambiar. Me darás las fuerzas para perdonar Y hoy mi corazón a una sola voz Clamará por ti Espíritu de Dios Vamos dile Y hoy mi corazón por ti clamará Por ti clamará Me darás las fuerzas para perdonar Y hoy mi corazón a una sola voz Clamará por ti Espíritu de Dios Señor Jesús Tú eres príncipe de paz 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 Recibe la paz Que sobrepasa todo entendimiento En este momento En el nombre de nuestro Señor Jesús Y dile gracias Señor Jesús Por esa paz que viene a traer sosiego Que viene a traer perdón Que viene a traer reconciliación Por esa paz Señor Jesús que viene A traer tranquilidad a mi vida Gracias Señor Por esa paz que sobrepasa todo entendimiento Tú eres príncipe de paz 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 Tú eres príncipe de paz